Un boxeador que lo ha perdido todo regresa a la casa de su difunto padre con el fin de cobrar una herencia, pero cuando llega se percata de que la gente del pueblo actúa de forma extraña, siendo así que debe de luchar contra aquellas personas para no ser devorado. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de miedo y suspenso, llamada El Diablo Viene de Noche. Esta historia empieza con estos dos amigos, Ben un luchador de box y Jack su entrenador. Los mijos llegan a la casa del padre de Ben, llamado Arthur, esto luego de haberse madreado con alguien en un bar. Además Jack deja al mijín indicando en ir a arreglar el desmadre, y cuando Ben despierta ve la nota dejada por su amigo, donde se describe apagar todas las luces como si estuvieran escondiéndose de alguien. Sin embargo el objetivo de estar en ese lugar es por una caja fuerte, caja fuerte que supuestamente estaría repleta de billuyo, un patrimonio dejado por el padre de Ben. Pero quiero que estén pilas con ese dato de la caja fuerte y también de la identidad de Ben. Así que anota eso Patricio. Anota eso, anota eso. A continuación y haciendo de noche, alguien toca la puerta y ese alguien eran los vecinos, quienes de forma amigable querían dar la bienvenida. En principio Ben acepta tomar par bielas con los mencionados, agregando que la casa era de su padre, el cual lamentablemente días atrás había fallecido en un fatídico accidente. Indica también de no haberlo conocido muy bien, al no tener una relación de padre e hijo. Igualmente siendo amable les invita a tomar otras bielas más, no obstante por alguna razón los vecinos se niegan a entrar a la casa e insisten en llevarlo al domicilio de ellos de forma inusual. Obviamente Ben de una se percata de que algo anda mal allí, por ende se enciera para averiguar qué chucha se está pasando en ese lugar. Seguido de eso, Jack realiza una llamada e informa que algo raro está pasando en ese pueblo, porque como recordarán Ben anteriormente se había dado de putazos con alguien, y ese alguien eran unos sujetos de ese mismo pueblo. Sin embargo, Ben indica no haber empezado ninguna riña con nadie, ya que según él solo dice haber estado comiendo algo y desde ahí no recuerda nada. Jack no le cree ni madres pensando que su amigo de nuevo cayó en el alcohol. Es así que al inicio Jack dejó a Ben para ir a pedir disculpas a dichos sujetos, pero los sujetos junto a más personas del pueblo estarían actuando de manera normal, y todos buscando a Ben por alguna razón, más allá de solo una simple pelea. Parece que medio pueblo te está buscando, nunca vi algo así, tenemos que irnos ya. Luego de que la llamada se corta, Ben apaga todas las luces para no ser encontrado, con eso busca la caja fuerte en cada rincón de la casa, pero en medio de esa diligencia este tipo llamado Mason aparece mencionando que debe de colocar un espantapájaros, puesto que el servicio ya había sido cancelado por Arthur. Ben niega la colocación del muñeco de trapo, aunque por la insistencia de Mason no tiene más opción de aceptar la realización de la chamba. Más adelante se percata de que alguien anda rondando en la casa, siendo una nena llamada Amy. Ella comenta ser amiga de Arthur, es más dice también que el mencionado no tenía ningún hijo. En respuesta Ben, alega de nuevo de no haber sido muy cercano a su padre, entonces Amy termina confiando en él, a pesar de haberlo conocido hace solo unos segundos. Eso sí que es conveniente. Claro, ella era muy conveniente para dar a conocer qué chuchas está pasando con la gente del pueblo. La cuestión era que desde hace dos semanas atrás las personas andaban actuando de formas muy extrañas, y del desmadre dos personas habían desaparecido. Por ende Amy indica haber tenido la idea de esconderse en la casa antes de la noche, pero Ben comenta que el inmueble no está tan seguro, ya que por la bronca en el bar la gente lo anda buscando. Seguidamente Mason seguía jodiendo a Ben con el espantapájaros, hasta el punto de provocar que el mijín salga de la casa. Mientras tanto Amy tiende a escuchar ruidos extraños, siendo el responsable uno de los vecinos, el cual invita a salir a la nena. En eso aparece Ben y no permite que su nueva amiga caiga en la trampa de los vecinos, quienes armados con machete y palos van tras el mijín, a quien casi logran madrearlo dejándolo herido. Con lo ocurrido, Ben cuenta haber visto a alguien muy diferente junto a Mason en la oscuridad. Por su lado, Amy se pregunta por qué los atacantes no pudieron entrar a la casa, aunque por ahora no tienen respuesta, solo confirmando la confirmación de estar protegidos dentro del inmueble. Igualmente, esta última comparte más datos sobre el padre de Ben, el cual en principio le habría dicho que si pasan cosas raras en el pueblo, se escondiera en la casa, puesto que por alguna razón ese sitio estaba protegido. Y aquella razón la sabremos más adelante, así que... Otra cosa más, Amy cuenta que Arthur solía leer e investigar libros antiguos donde se veían cosas demoníacas y ese tipo de cosas. Claramente Ben tiende a no creer ni madres de ese tipo de creencias. La nena pretende buscar aquellos archivos y averiguar qué mismo sucede en ese lugar. Sin embargo, el mijín solo quería encontrar la caja fuerte porque como Don Cangrejo dice que... Bueno, allí sí me equivoco, pues en realidad necesitaba el billuyo para dar a su amigo Jack, ya que tenía una enfermedad peligrosa y costear medicamentos y un buen centro médico era full caro. Y esa era la verdadera intención de Ben. ¿Qué es un santo? Pero aquí el santo también era Jack, pues cuando Ben era solo un huambrillo le había enseñado a cómo ser un buen boxeador, hasta el punto de ser uno de los mejores. Aunque con la poca fama en su cabeza, Ben menciona haberse sumergido en el mundo del alcohol, pese a las advertencias de Jack en dejar ese mundo del vicio. Siendo así que un día de esos había madreado a un luchador antes de una pelea, obteniendo una grave sanción quedando sin poder participar en más luchas. Lamentable. Pero, pero lo que también es lamentable es que no nos ayudes dando like, suscribiéndote, compartiendo con tus leales, comentando, sobre todo activando la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Continuando con el resumen, Emi luego de escuchar la triste historia de Ben, menciona haber buscado en toda la casa los documentos de investigación de Arthur. No obstante, dice no haber visto ninguna caja fuerte. Entonces la única opción donde puede estar sería en un cobertizo. Pero llegar a ese punto era mediante el patio de la casa y obvio salir era peligroso. Ben sin miedo al éxito decide ir, pero Emi también lo acompaña y en medio de la oscuridad las cosas no salen muy bien, pero al menos logran llegar al cobertizo. En primer lugar, ven un pulpito de una iglesia, la misma que pertenecía a la iglesia llamada la Segunda Venida del año 1965. En segundo lugar, ven una fotocopia del padre de Ben y su abuelo. Este último en los años mencionados había sido un reverendo. Igualmente se entera de que aquella iglesia sufrió un incendio provocado y al parecer el reverendo había fallecido en el siniestro. Otro punto más sería que la combinación de la caja fuerte era la fecha cuando sucedió el incendio. En ese lapso, el vecino llega y madre a Emi con una ballesta. Ben le da de putazos y lo hace entrar al cobertizo. Eloquín empieza a botar líquido vital de su boca. Esto debido a la razón de no poder entrar en el inmueble. Es decir, que la casa más o menos era como la debilidad para esas personas. Y antes de que el vecino sea madreado por Emi mediante una caja fuerte, muere diciendo esto. ¡Me comeré tu carne! ¡Eso guácala! Seguidamente se entera de que la mencionada iglesia estaba ubicada en el mismo lugar donde ahora está la casa. Y esa sería la razón por la que la gente no puede entrar a aquel suelo bendito. Lo que quiere decir que las personas del pueblo estarían en una especie de posesión demoníaca o algo así. Enseguida, un enfermero llega a la puerta diciendo que viene por parte de Jack. Desconfiados los mijos abren la puerta. Sin embargo, Emi se da cuenta de que el sujeto también es parte de aquella secta oculto diabólico. Es allí donde se revela que Mason estaba orquestando todo el desmadre. Además tenía como rehén a Jack, a quien sin piedad y de manera explícita lo mandan con San Pedro. Y se murió. Ben en su modo maníaco madre a uno de los malos logrando zafarse de la situación. Pese a ello, se arrepiente de haber traído a Jack hasta ese punto. Porque en sí toda era su culpa. Primero por haber entrado al mundo del alcohol. Así también cuenta haber hecho trampa en los combates colocando hiesos en el interior de sus guantes. Llevando a cabo hacer daño a mucha gente. Para al final ser descubierto y vetado por siempre junto con Jack. Ahora Emi entiende que a Ben no solo lo buscan por la pelea en el bar. Sino más bien sería para algo mucho más turbio. Lo cual podría afectar a mucha más gente fuera del pueblo. El reverendo y el mismo padre de Ben habrían fallecido al descubrir algo muy aterrador. Advirtiendo a Ben de forma indirecta. O sea, haciéndole creer que en la caja fuerte existía dinero para que así llegara a la casa. Básicamente todo lo dicho se confirma. Pues en la caja fuerte no había billullo. Y en vez de eso había una grabación de 1969. Y dentro de la grabación se puede escuchar el exorcismo fallido del pana Mason. O sea Mason había hecho un pacto con un demonio por el odio hacia los afroamericanos. Y la mezcla entre los blancos siendo la víctima el reverendo. Él quería poder para lastimarte porque te odia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es eso de iglesia multietnica? Esos negritos rezando con los blancos. Él vendió su alma para destrozarte con mi poder. Te hice un favor poseyéndolo. Por eso sería que el reverendo años atrás haya producido el incendio. Posteriormente Arthur también pudo haber dado la vida en ese supuesto accidente. Y así que Mason no logre su objetivo. Por tal razón ahora Ben sería la nueva víctima del sacrificio. Con el dato Ben tiene la idea de profanar el suelo bendito. Y así dejar entrar a la gente a fin de liquidar a Mason. Y simplemente profana la iglesia y deja abierta la puerta. Y el demonio hace entrar a cada uno de sus súbditos. Los cuales son madreados de forma explícita. Pero Amy es atrapada. Y Mason logra tomar la ventaja en la huevada. Pero, pero. ¿Recuerdan que dije que estuvieran pilas con la identidad de Ben? Pues resulta que el mijín no era el verdadero Ben. ¿Y entonces? Pues en realidad solo era un boxeador alcohólico. Que había escuchado al verdadero Ben. Hablar sobre el testamento de Arthur. Y estos dos se habían conocido cuando estaban en rehabilitación de alcohólicos anónimos. El falso Ben menciona haber robado el testamento. Y venir por la caja fuerte antes de que el verdadero Ben regrese. Sanándose de ser un borrachín. Claramente esta noticia le cae como balde de agua fría a Mason. Pues lamentablemente ya no podría comer la carne del verdadero Ben. Por ende ya no podrá obtener el poder total de los demonios. Y dominar el mundo. Con eso finalmente el mijín logra madrear a Mason finalizando la historia. Ahora sabemos que Mason solo era el portador del demonio. Eso quiere decir que el cucu todavía estaría con vida. Y para mí esa sería la conclusión. Además tampoco supimos cuál era el verdadero nombre del falso Ben. Lo cual fue una sorpresa dentro de la película. La verdad eso no lo vi venir. Por otra parte si explican por qué Mason vendió su alma al diablo. Aunque esto podría entrar en un debate. Puesto que de cierta manera meten al racismo en un contexto de mezclar la raza blanca con la negra dentro de una iglesia. Lo que al parecer no le gustaba a Mason. O al demonio. Pero mejor yo no me meto en eso. A esta película solo la vi por curiosidad. Y la verdad no estuvo tan buena. Hay momentos en los que se vuelve un poco cansada. Siendo una trama similar a películas de sectas y posesiones. Además en ciertas partes no sé ni qué chuchas pasa por aquello de la oscuridad total. Y un final que la verdad no vende nada. Es más siendo un demonio no sé cómo no se dio cuenta de quién era realmente el falso Ben. Yo la verdad no la recomiendo ver. Y la califico con un 3 de 10. En todo caso juzguen ustedes. Pero bueno espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario. Si han visto esta película de mi parte agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayudó mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro último resumen. Hasta la vista baby. Gracias. 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 Gracias.